y me gustaría terminar con el último consejo de este podcast que les va a ayudar muchísimo que tiene que ver con esta idea de que si una persona no lo experimenta no cree que funciona voy a dar un ejemplo si una persona no ha experimentado hacer un ritual determinado por ejemplo magia enoquiana si esta persona no ha experimentado la magia enoquiana probablemente podría decir incluso que no cree en ella o que no existe porque no lo ha experimentado entonces muchas veces yo escucho hablar a ciertas personas que le gusta hablar desde su experiencia y eso es limitado porque la idea de la iniciación del conocimiento esotérico es que uno se va dando cuenta de que existe una verdad revelada entonces que existen ciertas leyes entonces que van a ayudar a lograr los efectos determinados el estudio de estas leyes la aplicación de estas leyes es lo que precisamente va a marcar la diferencia es muy diferente una persona entonces que utiliza la tradición hermética de la manera en que conoce las leyes los procedimientos para poder lograr los efectos necesarios a una persona que está más bien experimentando y viendo que sucede eso es muy relevante porque hoy en día se habla de más bien la relatividad de la verdad es decir de básicamente la verdad psicológica es decir la verdad del individuo de acuerdo a su experiencia pero la verdad revelada es sino como la revelación a Hermes del corpus hermeticum es sino esta sabiduría cosmogónica que va a permitir el reconocimiento de estas leyes y el uso de esta en la magia de una manera seria de una manera sana de una manera eficaz poderosa y con resultados que pueden ser inmediatos eso es muy importante porque cuando se hacen bien las cosas los resultados son rápidos pero hay que saber hacer las cosas entonces para eso hay que estudiar mucho ustedes tienen que estudiar sigan los consejos y sobre todo practicar desde luego practicar porque el estudio toda la teoría se tiene que llevar a la práctica eso también es muy importante desde luego incluso la clarividencia es decir la clarividencia también hay ejercicios de práctica y todo eso entonces la práctica en este sentido es fundamental así que bueno este podcast le va a servir a los alumnos de la escuela Aeteorus también de Espíritu Sidereum y a todos los seguidores del canal de YouTube les invito a que den like que comenten y que desde luego compartan el podcast les hablo Pascal de Archivos Aeter un abrazo gigante chao Archivos Aeter y a todos los seguidores del canal de YouTube